¡Suscríbete! Tras mi pausa y la pausa la doy yo Allanamiento de morada para el que sonaba en el altavoz Si suena bien quédate con esto Soy la fusión de Brian y Lebron sobre el rap en sexto Trago rap y escupo de esto Hago callar al puto pijo que se metió en esto Por moda, que eres malo en serio no me jodas Vete a emborrallar tu amistad con los pijitos de tu suena ¿Y qué? ¿Qué vas a contar tú a mí? Aquí conmigo flotando sobre el beat Tantos freaks que quieren copiarme ¿Qué tropiezan, ganan y quieren callarme? Say damn, si mi música no para queda Hoy no hay reclamo, ni revancha, ni vendetta Solo dogging over No presumas de street Porque de street no me ha sobrado Precisamente my brother I love her El R.A.B. más original Igual de donde sea Mientras quien lo crea lo haga real Como inocentes caídos en Libia De verdad de mano de mi gran rap me alivia ¿Por qué me acabo de terminar en eso? ¿Por qué me acabo de terminar en eso? I done came way too far To be calling it quits J.C.W.N. Lock me up Even though I'm legit They can't stand to see A young brother Pockets get thick J.C.W.N. Gracias por ver el video.